Si las lágrimas de amor me sirvieran de salario Ya tuviera caro y cansa, ya yo fuera millonario Hay ánimos hacia el alto, ya miré, brilla la luna Lo que viviste conmigo yo no lo he hecho con ninguna Dímelo, dime, nena, ¿por qué me burlé de ti? ¿Por qué me burlé de ti? Dímelo, dime, nena, ¿por qué me burlé de ti? 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 Guapuera 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!